Si quieres tener una mascarilla de reconstrucción capilar y tienes poco presupuesto, esta receta es para ti. Tu cabello pasará de maltratado, feo, reseco y con frisa un cabello sedoso, brillante y muy hidratado. Para comenzar en un recipiente agregamos dos cucharaditas de fécula de maíz. También agregamos un vaso de agua. Mezclamos muy bien y llevamos a fuego medio hasta que espese. Dime qué hora es en tu país y de qué lugar nos miras. La maicena ayuda a reparar las fibras secas y las puntas abiertas de tu melena, pues el almidón no solo logra mantener la hidratación natural del cabello, sino que también ayuda a absorber y mantener bajo control el exceso de grasa en el cuero cabelludo, consiguiendo así un pelo más sano. Debe quedarnos esta consistencia. Tienes que dejar enfriar por algunos minutos. Transcurrido el tiempo, vamos a agregar tres cucharadas de mascarilla, pero puedes utilizar la de tu preferencia. Yo estoy utilizando esta de bambú. También vamos a agregar una cucharadita de aceite de coco. El nutritivo aceite de coco devuelve al cabello apagado y quebradizo su brillo sedoso y suaviza de nuevo hasta sus puntas. También está recomendado el aceite de coco para el cuero cabelludo sensible e irritado. Nuestro próximo ingrediente es el aceite de oliva, de este agregamos una cucharadita. Mezclamos muy bien hasta integrar todos los ingredientes. Si has llegado hasta aquí, eso significa que te está gustando mucho el video. Si es así, déjame la siguiente frase. Coco para así enviarte un saludo especial en un próximo video. El saludo de hoy es para Sandra Brito. Gracias por ver y disfrutar nuestros videos. Debe quedarte esta consistencia. Modo de uso. Aplica esta poderosa mascarilla en tu cabello antes de lavarlo. Das ligeros masajes. Dejas actuar durante 20 minutos y retiras con abundante agua. Califica este video del 1 al 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!